Gracias por sus suscripciones a los nuevos suscriptores y por su paciencia porque tenía un buen de rato de no subirles una grabación y menos de este tipo así de esas prácticas que hace mucho que no les hacía. Vamos a rápidamente entrar en materia. Este es un rol de menús. Son cinco semanas de menús en los que todos los días hay un alimento principal. Esto es para la comida principal del día. Y todos los días es un alimento diferente. Sin embargo, solamente vamos a cocinar tres días y vamos a comer seis días. Un séptimo día pues es de descanso. Y en este caso vamos a cocinar los lunes, miércoles y jueves. Lunes vamos a cocinar para lunes y martes, miércoles para miércoles y sábado y jueves para jueves y viernes. Los lunes tengo en mi calendario personal, tengo carne de res, los miércoles pescado, mariscos y cerdo y los jueves tengo pollo. De esta forma estamos consumiendo distintos tipos de carnes y distintos tipos de comidas para no aburrirnos y pues para darle variedad también un poquito aquí a la familia. Los lunes, por ejemplo, vamos a comenzar aquí ya más en materia. En el primer día tengo hamburguesa o pastel de carne. Este se va a acompañar, si tú tienes ahorita una, digamos que una tendencia a evitar el gluten, este calendario pues te puede servir bastante porque yo voy a estar procurando evitar harinas refinadas y harinas blancas en su mayoría y en lo más posible. Entonces cuando vengan indicadas tortillas como para grab, pues simplemente puedes elegir aquellas opciones más bajas en carbohidratos si es el caso. Los complementos no están anotados, pero preferentemente yo creo que arroz, quinoa y ensaladas son lo más recomendable si estás en una dieta especial o simplemente estás evitando comer demasiadas harinas refinadas. Bueno, entonces quedamos en que se hacía hamburguesa o pastel de carne en lunes, se acompaña con un purecito o vegetales. Al día siguiente, como preparamos doble en lunes, vamos a comer de lo que preparamos, de ese meatloaf o hamburguesa y lo vamos a hacer en sándwich o en una pita. O se puede acompañar obviamente nuevamente con lo que hayas hecho en lunes, no hay reglas al respecto. El miércoles pescadito empanizado. Cuando el pescadito viene empanizado dirás, empanizado no es muy sano. Yo acostumbro empanizar y me gusta en vez de freír ponerlos en el horno, hornear o ponerlos en mi pizza maker. De esta forma obtengo el mismo resultado. Por ahí también venden ya freidoras sin aceite. Entonces esto yo te lo recomiendo porque el sabor es bien rico y puedes empanizar con all brown, con avena y con otras cosas similares para que sea un poquito menos dañino. Este jueves, fajitas de pollo y lo que nos quedó el viernes lo calentamos y lo servimos en taquitos con ensalada. La segunda semana fajitas de res con sus respectivos tacos el martes. El miércoles taquitos o tostadas de pescadito o de camarón. Y el jueves una sopita de tortilla poniéndole bastante, bastante pollito para que lo que nos sobra lo vamos a desmanuzar y a guardar para hacer unas enchiladas en viernes. Y aquí viene toda la variedad de enchiladas. Hay enchiladas, entomatadas, enfrijoladas, enmoladas, etc. Todas las que puedas y quieras, al cabo que este se va a venir rolando, no te va a volver a tocar hasta dentro de cinco semanas. Entonces puedes hacer las que más te gusten, incluso flautas y cosas así. La tercera semana tengo un caldo de res o un estofado con su arrocito. Y al día siguiente vamos a comerlo en tacos o incluso en piratas. El miércoles filetitos de pescado, aquí no necesariamente tienen que estar empanizados. Al contrario, yo te recomiendo que los hagas ligeros porque ya el jueves si nos tocan chicken strips que pueden ser o no empanizados con su arrocito al vapor. Y al día siguiente chicken wrap. Y aquí viene nuevamente con respecto a la harina. Si tú no comes harina por alguna razón, puedes hacer el envuelto simplemente en tortilla de maíz o comerlo con arroz nuevamente. Las albóndigas para el siguiente lunes. Albóndigas en salsa, en salsa de chile guajillo, mexicanas, incluso en caldito. Y al día siguiente, estas mismas albóndigas, ya sea que las hiciste en caldito o no, se ponen en un soup. Y si no quieres usar esta opción del soup, pues bueno, nuevamente puedes servirlas con algún arroz. Camarones empanizados para el miércoles. Cuando te toque comida empanizada, no le saques la vuelta. Como te digo, yo lo empanizo y muchas veces no frío, sino que le doy su pasadita en pan con los camarones. Los frío con poquito aceite de coco o los pongo en mi pizza maker. Y los acompaño con opciones saludables como es una ensalada verde o unos vegetalitos y todo. El día jueves, pollito en salsa y el resto que te sobra se va a utilizar para hacer unos sopes o gorditas al comal. Finalmente, la última semana es picadillo o deshebrada con sus arrocitos y frijoles. Al día siguiente, en taquitos de maíz nuevamente de picadillo o deshebrada. Una pierna o chuletas de cerdo para este día. Hay muchas recetas, crema de pozoles, hay muchas cosas que puedes utilizar. Una piernita de cochinita pibil, chuletitas de cerdo, así nada más sazonadas con alguna especie de sazonador de esos deliciosos que venden en las tiendas. Ya están preparados especias y demás. Caldito tlalpeño para el jueves. Y nuevamente el pollito restante lo vas a guardar para hacer unas tostadas tipo siberia al día siguiente.